uno muy gracioso dice que salió un edificio un bloque edificio ardiendo y una de las de las que tenía un piso en el bloque ay dios mío mi marido que estaba adentro mi marido señora que no se puede pasar por favor mi marido que se ha quedado adentro que señora que no que no ha quedado vivo nadie que se ha quemado todo el mundo se ha quemado todos los pisos todos no queda nadie vivo además los tenemos ahí todos ya tapaditos por favor déjame que yo lo conozco pero tú como lo que existan carcinados y es imposible de que no que yo tocándole el temario yo lo reconozco pero que está hablando usted es que no tú déjame tocar que yo por ahí yo sé quién es venga vale poderla pasar y ya metiendo este no es mi marido al otro este tampoco no es lo otro este no es ni del bloque jajaja 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 jaja ¡Gracias!